Hola chicos, soy Herier, bienvenido a un nuevo episodio de Hellsign, que parece que ha gustado este juego, así que vamos a hacer... Pues vamos a continuarlo, coño, a mí también. Jejeje, ¿qué coño había que hacer? Eh, Alvar, ¿qué misión teníamos? Encarnas en curso, pistola de alquiler, habla con Redback acerca del trabajo, vale. ¿Qué pasa, crack? Este era Redback, ¿no? Sí. Parece que te tomaste tu tiempo en ese trabajo, han pasado tres putos días, ¿dónde has estado? Estuve liado, algo ocupado siendo follado por las putas bestias sombras. ¿Me estás llamando mentiroso? No había nada especial en ese trabajo, así que ahora has sido tú el que la habrá cagado en algo. De todos modos, supongo que al final purgaste la casa porque el cliente no se ha quejado, así que considerate el trabajo hecho. Pero como cargo por retraso me quedaré con el 90%. ¿Cómo? Siempre hay algunos trabajos en la ciudad y me vendrían bien un par de manos extras, así que te buscaré algo. Ah, no desbloqueo, traje de exploración, trabajo de exploración. Se rumorea por ahí que tienes un Hell Sign, quizás quieras mantenerlo en secreto. ¿Sabes algo al respecto? No, lo siento socio, no trato con esas cosas, me dan malos artefactos cultistas raros. Pero hay una tía que siempre está merodeando por el bar, creo que se llama Zoe o algo así, pero te advierto socio, le falta un cacho. No sé si sabes a qué me refiero, pero ella es la persona indicada si necesitas, si quieres, algunas respuestas. Si necesitas, si quieres, algunas respuestas. Esta, ¿no? Zoe Roper. Oye, ¿eres un explorador? Creo que sí. ¿Cómo te llamas? Muy bien, no importa, tienes que ir a esta dirección aquí. ¿Cómo? Sí, nos conocemos. Espérate, estoy leyendo un poco rápido y... Sí, nos conocemos. Lo siento, olvidé tu nombre. ¿Eres Roger? Matt? ¿Eres un explorador? ¿Qué haces por aquí? Traté de encontrar respuestas. Me desperté con un Hell Sign, no tengo ni idea de cómo acabe con ella. Pido el paso por negocio. Lo del Hell Sign. Oh, soy... Me estoy buscando, no sé cuánto. Vale, un cazador, vale, vale. Va, te ayudaré. Venga, dale. He estado estudiando la zona y he reparado un patrón en los altercados paranormales de la ciudad. Desde que la sombra apareció en los muñeces eran en los 76, esto ha sido una locura. Así que básicamente necesito que reúnas un por de señales como prueba para rellenar los datos que faltan. Eso me ayudará a averiguar qué está pasando aquí. A ver. Voy a bajar un poco más la música, tío. Aunque ha sido... Supongo que es la del bar, simplemente, ¿no? Vale, puedo ir aquí, aquí. Purga. Aquí no puedo ir, ¿no? Ah, sí, sí puedo. No, reputación insuficiente. Fantasma. Forense, edificio. La policía está contratando especialistas forenses para recopilar pruebas en una nueva escena del Grimen. Algunas zonas no están accesibles. Como trabajo legal habrá signoramas de baja rareza, pero mínimas amenazas al ser, en parte, seguro. Vamos a hacerlo, tú. Porque no me entero muy bien. Casa abandonada otra vez. En cargo, de forense. Supongo que habrá que repetir muchas misiones, ¿no? Voy directo a la misión principal y ya está. ¿Cuánto dura este juego? Voy a mirarlo, ¿vale? How long to beat. Si queréis mirar cuánto dura un juego, entrad aquí, ¿vale? Bueno, no se ve bien. Bueno, no se ve bien. Espérate. Se llama how long to beat. ¿Se ve ahí más o menos? How long to beat.com, ¿vale? Entráis aquí. Elegís el juego. En este caso, Hellsign. No hay resultado para Hellsign. Espera, que lo he puesto mal. Aquí está. Hellsign. No hay datos sobre el juego. No hay datos de este juego. Vámonos. Espérate, coño. Mandé ratón. ¿Qué hay que hacer? Comprar los objetivos del trabajo en el cuaderno. Un grito en la oscuridad, ¿no? ¿Es este? No, es este, perdón. Reunir todos los sinogramas. Hay que conseguir dos. Dos. ¿Pero todas las casas son un calco o qué? ¿O qué? Aquí no puedo entrar, ¿no? Aquí no puedo entrar, ¿no? Hay zonas en las que no pueden entrar, supongo. No sé si hay enemigos aquí, ¿eh? Es un coñazo lo del aparataje oeste, ¿eh? Coño. Hostias. Pero bueno, Gerier. Que no es la primera vez que la enfrentas, bobo. ¡Eh! Vale. Pero blanco, evidencia. Tenemos una. Su puta madre. Vale. A esto no puedo inspeccionarlas, ¿no? A las arañas. No. Eh, hay ahí algo. Analizar cadáver. Eh, criptido. Objetivo ya muerto. ¿Esta? Aquí. Cuerda. Ya está. Misión completada. Sal cuando termines. Ya estaría, ¿no? Sencillito. ¿Para por aquí? Sí. ¿El coche? Ahí. Eh, pues sencillito, ¿no? Siete dólares. Vaya. ¿Te imaginas trabajar toda la noche por siete dólares? Encuentra los signoramas de violencia para Zoe. ¡Ah! Y lo puedo repetir. ¿Aís ha aparecido este? Ah. Ah, van. Se van moviendo. Se van moviendo. ¿Cuánto yo no tengo? Sesenta y siete. Hostia, pero es todo muy caro, ¿eh? Abro ojo. Guillotina de puerta. Eso es para poner trampas. A ver. Puntos de habilidad, cero. 58 de 100. Aún no he subido de nivel. Armas, no tengo nada. Almacén, no tengo nada. Y esto podía venderlo, ¿no? Objetos, arsenal. Vale. ¿Te ha contado a alguien lo que pasó en la quebrada del lobo? El pelaje de esta araña albina adquiere su color arqueológico debido a los niveles anormales de azufre. Bar. Un momento. ¿Tienes algo que me interese? Entrada del espectro. Vale, todo eso está agotado. Parche pirata, pistolas de salvanoc. Ah, diferentes armas, ¿no? Y skins y cosas. Entrada del Nephilim. Entrada del espectro. Claro, ahora supongo que tengo más conocimientos, ¿no? Manual. Signoraba más sobre... ¿Cómo? Desatar. Ah, vale. Lo de la cosa esa. Espectro. Hemos encontrado el espectro. No, el espectro, pone aquí. Y... Meglapiestasmanío. Comprar entrada para desbloquear bestia sombra. Su putísima madre. Vale, ¿cuál es la misión? Un grito en la oscuridad. Zoe ha aceptado proporcionar servicios de criptología, pero a cambio necesita un signorama específico para su propia investigación. Signorama de evidencia. Investiga el tema. Busca señales y llévese a las azoes. Signoramas de evidencia. ¿Pero dónde está esta misión? ¿Es cualquier misión? Bosque. Campistas desaparecidos y circunstancias cuestionables. Tienen a la policía de un callejón sin salida. Necesitan un enfoque más especialista. Posible fantasma inactivo en el lugar. Reúne los signoramas y reduce su identidad. Había puntos como... Secundarios, ¿no? Encargo. Fantasma en el bosque. Para desforzar puertas atascadas, esquívate tu arma y darles una patada. Usa la barra espacial para esquivar los ataques. Vale. Reunir todos los signoramas, 5. Deducción, 1. Vence a un sobrenatureo. Vale, esto era para poner fuego en el suelo. Ok. ¿Qué es eso? Acabo de llegar, coño. Acabo de llegar, loco. Espectroplasma. Aquí hay cadáveres, ¿eh? Vale. Revelar la identidad y la ubicación. Prefiero la ubicación solo. Míralo, está allí. ¿Será otro espectro de esos? Coño, que hay varias. ¿Dónde están? Vale. Puto Rambo, tío. ¿Dónde está? La madre que me parió. Aniquilado. Pelo blanco, vale. Las raíces crean interferencias. ¿Aquí hay otro? Máscara de cerdo. Por ahí no puedo hacer nada. ¿Qué pasa? ¡Hostia! ¿Qué es? ¿Qué ha sido eso? Estatuilla, evidencia. Punta de habilidad sin usar. Este está muerto. Este está muerto también. ¡Me acaba de tirar un coche! ¿Me han tirado un coche encima, tío? O una puerta, no sé. Vale. ¿Dónde está que no le veo? ¡Pero recargas, gilipollas! ¡Medio hora para recargar el arma, coño! ¡Medio hora para recargar el arma, gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! Este está muerto ya. Estos están todos muertos Me falta una pista todavía ¡Hostias! Qué mal rollito, ¿no? Acabo de escuchar como un rugido ¡Ay! Las sombras me cagan, tío Es que además estoy a un toque, loco Tengo una jeringuilla ¿Cómo la uso? ¿Cómo uso la jeringuilla, tío? A ver, ajustes Controles Esquivar, sprintar, recargar, interactuar Buscar sinorama Acción principal Secundaria Terciaria Equipar dos armas Equipar, equipar, equipar Usar botiquín, la M Vale, M y V Vale Vale Vale, no me siento más tranquilo Por aquí Aquí La tengo Sangre, pista Todos los diagramas están listos El sobrenaturo no es donde está Y la deducción tampoco ¿Cómo se hacía eso? ¿Cómo se hacía eso, tío? No me acuerdo La I, la U, la K Vale Ay, perdón ¿Cómo se hacía eso, tío? Manual No Glosario No ¿Cómo se hacía lo de la deducción? ¿Cómo abría el Necronomicon ese? ¿Cómo se abría el Necronomicon ese, tío? La Q, botiquín, estimulante Aquí Criptonomicon La J Vale Esto era ¿No? ¿Por qué no puedo? Un leash De hosta ¿Por qué se ha cerrado? ¿Cómo que desatar? ¡Ah! ¡Lul! Es que tengo que invocarlo, ¿no? Hostia, tengo que invocarlo yo Aquí es un boss No sé qué he hecho Lo he liado Es que no sé quién me está pegando Ni por dónde, tío No me entero de nada, ¿eh? Es que no me entero No me entero No entiendo No sé cómo matar al Amia ese Ni dónde está No me entero de nada No me entero de nada Tío No me entero de nada Tengo un punto de habilidad Un signorama de evidencia reunida Será en evidencia críptica No, críptida Permite reducir rasgos secundarios Vale, nature es nivel 2, dice Uso artefactos Un signorama de evidencia reunida 100% de aumento de probabilidad De descubrir sinogramas Más raros al investigar Ese tiene que estar guapo, ¿no? Destreza con armas principales Eliminando todas las penalizaciones De recarga Ese tiene que estar guapo Nivel 6 requerido Permite el uso de botiquines Aumenta tu salud máxima en 20 Uh, este me gusta Vale, eso me gusta, ¿eh? Un poquito más fuerte Tengo los signoramas De la mujer esta A ver Sí, ¿no? Algunas tengo No ha sido tan fácil Vale Estupendo Ahora solo tengo que cotejar Esto con una gigantesca Pila de periódicos del 76 Para conseguir respuestas Vivian, ¿qué me querés preguntar? Así que me desperté Sin recordar quién era Ni lo que había pasado Mmm, interesante Tengo esta enorme señal infernal En la espalda Por no hablar de las especialidades recurrentes Y los dolores de... Vale Ya leí historias sobre estudiantes De ser sincera Podría ser cualquier cosa Desde marcas malditas Hasta viajes interdimensionales Entre universos alternativos Pero yo creo que te están Atormentando unos poltergeists Eso sí Tendré que investigar un poco más Para excesorarme ¿Cómo puedo arreglarlo? Tendrías que matar a un poltergeist Lo cual es prácticamente imposible Pero la verdad es que no puedo estar totalmente segura Hasta que no te haya estudiado un poco más Tengo la sensación de que ayudarte a buscar tus respuestas Me ayudará a mí a averiguar qué está pasando aquí Así que te ayudaré No me las gracias aún Lesty mencionó que habías ayudado A un par de cazadores novatos A deducir la identidad de un fantasma Y necesito que hagas algo similar Vale Este es uno en cargo Recopilación de información Soy explorador Reputación 7 Zoe necesita información de campo Sobre los fantasmas Para acotejarla con sus hallazgos Deduce la identidad de un fantasma ¿Tengo que volver a hacer eso? ¿Lo del círculo ese de mierda? Es que me han reventado Fantasma Purga Forense Edificio Desguase Bosque Interferencia de señal 1 Dificultad 2 Vence un sobrenaturio 350 Tío Pero no puedo matar un sobrenaturio De esos No tengo ni puta idea De como se hace Aquí se nos piden Todos los signoramas Deducción Desata y mata Al sobrenaturio Para conseguir esta bonita Es que no A ver Aparte de que no veía Porque está todo oscuro El sobrenaturio es negro ¿Cómo coño Lo voy a matar? No veo Y esto es solo nivel 2 ¿Tendré que comprarme un arma nueva? ¿Tendré que comprarme un arma nueva? Pistola Munición ¿Cuánto dinero? ¿Cuánta munición me queda? Mira Incendiaria Munición normal Ligera Ah puedo venderla y todo Clavos de cobre Me impide Me impide Cuesta en cero Accesorio Mira láser Supresor No se puede utilizar sin habilidad Pistola de clavos ¿Es gratis la pistola de clavos? Daño a 4.42 ¿Es mejor que la mía? Coño ¿Es mejor que la mía? ¿Por qué es mejor que la mía? Alcance medio ¿Es mejor que la mía? ¿What? Me cuesta cero Los clavos ¿What? Aprovecha el bug Pistola silenciadora Daño 2 4.35 Por 7 perdigones Esto hace 9.80 ¿Y esto? Dos y pico Vale Salir Aquí Salir ¿Y esto? Medidor pen Ultravioleta de bolsillo Micrófono de cañón Micrófono de cañón Con filtrado de ruido básico Para exploradores preocupados Por su presupuesto Cuchillo de trinchar Contador Geyser Herramienta para medir radiación Con modo adicional Para inspeccionar la corrupción Del tejido vivo Usar los cadáveres Para comprobar su corrupción Los pitidos rápidos Indicarán sinogramas En un radio de 7 metros No funcionará Cerca de tentáculos O sea Me está flipando Lo del juego Pero no acabo de entenderlo Del todo, tío Quiero volver a intentarlo, eh Un edificio Este es de nivel 2 Igual que el anterior Pero un edificio En casa abandonada Vale Es que el otro En el bosque No veía nada, tío En el bosque No veía un puto pimiento Coño Un momento Perdón por mi ausencia Puedo equiparme Pistola de Klaus Ahí está Maletero Ok, déjame un maletero Que está ahora de Klaus Vale ¿Qué coño es esto? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Por qué se ve así? Eh, ¿por qué se ve así ahora De repente No me hace falta revelar nada Voy con un par de huevos ¿Qué coño? ¡Ah, pega en área Mierda, puta No hay forma No hay forma de escapar De él O sea Te comes la hostia Quieras o no O sea Que no hay forma De escapar No, sí que hay forma Pero Tío, no me tire en cosas Loco Es que no puedo esquivarlas Está muerto Estoy tocado ya, eh Aquí ¿Los aquí? Espectroplasma Aquí también voy un poquito Yolo, ¿no? Por la vida Trocas irregulares Un espejo Un espejo Sí, tío, muerto Esta habitación es muy grande Aquí pasará algo Muñeca ¿Qué coño? Se acaba de mover la cama, ¿verdad? Una partida de aquí Para relajarlo, ¿no? No 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 le veo Muy complicado esto, eh Creo Falso, tío Nada, cero Esperate un momento ¿Cómo puedo matar yo a esos tíos? Espectro, vale Psicosis Psicosis, teletransportación Los espectros son las almas atormentadas de los muertos Y pueden infligir la misma psicosis desde el momento de su muerte Los espectros se materializan a partir de sus restos óseos Provocan psicosis mediante unas toxinas aéreas Cuyo efecto, por suerte, se puede mitigar con el uso de máscaras antigas Como entidades espectrales que son No les afectan las trampas de fuego ni las mecánicas Pero sí son vulnerables a las balas de plata Y este es el bicho que maté, eh Una criatura solitaria que, pese a su lentitud de torpeza Cuenta con unos ataques aplastantes que a menudo resultan fatales Se recomienda mantener la distancia y seguridad en combate La forma más eficiente de librarte de ellas es usando balas de plata y trampas de guillotinas grandes Otra opción menos popular es la de llenar la zona de Makibishi Balas de plata, tío A ver Pues la pistola de clavos no me ha hecho mucha gracia, eh Ah, daño 0.76 Con razón es gratis Porque yo había visto que la pistola hacía como Como 4 de daño Me he equivocado Ah, es este revólver Claro, yo me la compré porque me pareció ver aquí que hacía 4 de daño ¿Yo 4 de daño? ¿Más que la pistola? Claro, es gratis porque si no tienes balas No tienes dinero para balas Te compras esto y te las apañas con esto, ¿no? Vale, ya entiendo Arreponeador Lol Munición Incendiaria, normal Incendiaria ¿Dónde está la de plata? Esto es incendiaria Nitra no sé qué Nitra no sé cuánto Ah, mira, nitra está de plata Vale, 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 vale Nitrato plata Coño, Henry De gilipollas Nitrato plata Vale Tipo de bala por 200, ¿no? ¿Quieres equipártela? No Bueno, sí Munición normal Normal Incendiaria También tengo Lo que esto es ¿Para qué? Ah, está es ligera Esto es tanto para pistola como para ametralladora, ¿no? 400 tengo Vale, nitrato plata Pues con nitrato plata Puedo enfrentarme mejor a los fantasmas Y a los 100 pies ¿No? Protección más 20 ¿Qué tengo yo? Yo tengo una sudadera de mierda, ¿no? Bueno Protección 20 Estabilidad 5 La chaqueta Protección 50 Estabilidad 12 Pero Ventana esquivar Menos 40 Velocidad esquivar Menos 40 ¿Y el chaleco? Lo mismo, ¿no? O sea, esto es básicamente Para tanquear Máscara de gas ya la tengo Casco de Kevlar Resistencia psicosis Más 100 Claro, por eso los fantasmas No me hacen nada Al rollo de psicosis de esas Protección 20 Lámpara Alcance de visibilidad Qué guapo Ángulo de evasión Más 4 Botas Yo tengo unas Ah, yo no tengo nada Mira, me aumenta todo Requiere Ah, requiere habilidad ninjutsu Me compro unas normalitas Vale Y artículos Botilla de whisky Agua bendita No tengo nada, ¿no? Ni puedo equipármelos tampoco Ah, tengo unas botitas Estás loco Maletín Bidón de gasolina Bidón de gasolina Guillotinas ¿Por qué no puedo ver las medicinas? Ah, sí que puedo ver Enfetamina barata Ah, objeto reutilizable Puedo comprarlo Ya he comprado Objeto reutilizable O sea Vale, guay Tío Oye, qué guapo está el juego En verdad, eh Ya estoy entendiendo un poquito Todo mejor Las armas Tío, la pistola Claro Te la puedes meter por el culo No la quiero Vale Frena de boca A mí me hace falta Tirador Y accesorio De cañones Me faltan esas habilidades Vale, vale, vale Ya entendí un poquito mejor Ahora ya puedo enfrentarme A los fantasmas Y demás Con más capacidad Más fuerza Eh, está muy guapo Ahora que lo estoy entendiendo Está bastante guapo Me gusta Nos vemos en el siguiente capítulo Chaito